No se de problema, traigo hierba buena No se de problema, traigo hierba buena No se de problema, traigo hierba buena Traigo un escarro, traigo hierba buena Para los crecioneros y el que se pase de lanza Hay que machinzuna la rola, rola Con el chichero en la oreja y en el cinto la pistola La troca blindada, como el presidente Igual está la alfa con diamantes en los dientes Con un camuchado y un chingo de gente Con un tequila soma, le pongo yo no ambiente La troca blindada, como el presidente Igual está la alfa con diamantes en los dientes Con un camuchado y un chingo de gente Con un tequila soma, le pongo yo no ambiente Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra No se de problema, traigo hierba buena No se de problema, traigo hierba buena No se de problema, traigo hierba buena Yo tengo unos menores que nada más de velo da misterio Ellos fue los que llenan el cementerio Te toca la chingada, puertas de palomada Tú di que eres un malo, ven pa' que te comas tu cara Yo no recibo reglas compás, ni rayas de ninguno Privando en guapo y no salen con cuno Rulay en Guadalajara Tengo dos mexicanos y no quiero dejarla Me la voy a llevar pa' Santos Domingo Pa' que conozcan los teteos los domingos Doscientos tigueres, to' con capucha Las mujeres de mi coro, to' son una trucha Kimbara, kumbara, kumpa, kimbamba Los veines, glopeta, martillo pa' atrás Kimbara, kumbara, kumpa, kimbamba Los veines, glopeta, martillo pa' atrás Aquí en este coro los amo, disfraz Si te pasa de fresco, te la dejo pisar Aquí en este coro los amo, disfraz Si te pasa de fresco, te la dejo pisar Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Uno, dos, tres No se de problema, traigo hierba buena No se de problema, traigo hierba buena No se de problema, traigo hierba buena Y es de boca, ¿y qué es lo que? Dile a esa morra que mande su número Ella dice que no, que te quiere de otra cosa ¿Y qué me va a dar? ¿Y qué es lo que ella me quiere dar? Dile bobo, en esta vuelta ando con peso pluma El animal, el criminal de Pérez Yo, cha, él